Hola buenas, pues ahora Laura influye que ya se olvide el tema del problema de Albert y Michael pues ahora le preguntan a Laura que cuánto tiempo hace en la bici que dice Alex que parecía como que fuera, como que estuviera en el truth de friends, entonces le dice Laura que ella le advirtió como 20 veces o más a Albert de que se alejara de Michael porque Michael solo la estaba utilizando y dice de que ella cuando se hizo ese reality en México pues cuidaban esa parte de que no mostrar pues mucha piel o pues no faltarse mucho el respeto, pues en cambio aquí en España dice que no le dijeron nada a Albert, pues a ella si le dijeron de que le había faltado el respeto, pues le había faltado el respeto a Michael pues era obvio, le dice Gus de que tampoco se pone a favor de Laura ni a favor de Michael pero los dos cometieron un error, Michael a utilizar a Albert y Laura en insultar a Michael, por eso fue que la producción se metió, entonces dice que pues Albert le dice que ella que le gusta hacer así, que le gusta mostrarse como es, entonces pero Laura le dice que eso no se tiene que hacer y también Alex también le dice que eso no se tiene que hacer porque la gente está jugando y los que entraron se quieren quedar, entonces pues le dijeron que solo había un cupo, no se sabe quién de los tres si va a ser de Antonio, Gilla o Noemi que se va a quedar, pero Laura y Alex dicen de que se quiere quiere que se quede Gilla o Noemi y pues Jorge Antonio dice que dicen ellos de que ellos no quieren que se quede porque él solo va a hacer problemas, le grita a los compañeros y agreda a los compañeros porque el día que entró se hizo más grave el problema que surgió con Albert, él así dice, entonces pues le dicen de que pues Jorge Antonio está diciendo de que ella que Albert le dijo cabrón, pero él dice que él estaba hablando solo, entonces pues que no hay ningún problema, entonces pues ella le pregunta que qué opina de lo que ella dijo, pero después le dice a ellos que no llega nada porque si no otra persona puede escuchar y le van a decir a Jorge Antonio ya que Marta anda de chismosa, bueno y esto sería todo y este sería el video de hoy, espero que les haya gustado y nos miramos en el próximo video. ¡Gracias!